Ecuador se despide de uno de sus héroes del deporte. Centenares de personas recibieron los restos del futbolista ecuatoriano Cristian Chucho Benítez, que llegaron la madrugada del viernes a Quito, desde Doha. Entre ellas, Lisette Chala, la esposa de Benítez, y la madre del delantero internacional. Benítez falleció el lunes a los 27 años debido a un paro cardiorrespiratorio. Un día antes se quejó de fuertes dolores abdominales después de debutar con el club qatarí Al-Haish. La familia sospechaba que el jugador no había recibido atención médico oportuna, pero una autopsia confirmó que Benítez tenía una falla coronaria letal. Los restos del jugador fueron escoltados en caravana hasta el lugar de su velatorio, donde una multitud afligida lo despidió. Benítez fue campeón con el América de México y máximo artillero de la Liga Mexicana en la pasada temporada. Era, además, una de las cartas de la selección ecuatoriana para lograr un cupo al Mundial Brasil 2014. El delantero era considerado uno de los mayores ídolos del fútbol ecuatoriano de la última década.